Música Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea, no es fácil porque tú eres un grano Cinco veces a mi corazón que te hagan por completo Y tú quizás cada vez que te hagan por completo Y tú haces que te brinda, te amas eterno Y tú quizás cada vez que te hagan por completo Y tú quizás cada vez que te entro que me indica que ahora te estás en el mundo que te vas a sentir 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 a la cumbia autorera ya vamos a vamos a hacer yo la tengo que hacer y la clara y la y la que dieron y la que dieron y la que dieron